Buenas a todos. En este video les mostraré la secuencia correcta a esta tarea diaria que tenemos que hacer donde nos darán cofres gratis por completar esto. Cabe recalcar que esto tienen que hacerlo todos los días y les darán cofres diarios. Obviamente tiene un límite. Les muestro con el personaje hacia donde tienen que girar cada cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!